Representa en cada obra conceptos que nos acercan a la mujer de hoy y de siempre. Exponente de un mundo y sus conflictos propios, la artista siempre busca en sus creaciones acercar a los públicos a historias que desde la pintura se adueñan de nuestros sentimientos. Recopila o va de algunas de mis obras que han participado en diferentes salones, que han sido premiadas, que han sido reconocidas, y que de una manera u otra marcan un carácter definitorio en mi trabajo o en mi proceso, ya sean por los temas, ya sean por las experiencias o por las diferentes historias que cuentan y de la manera que están trabajados, que tienen un poco de ver con mi manera del quehacer o de crear como artista. Así, Lisette Pérez Castro, en su set de Ibanar Ideas, construye ese espacio que en lo insospechado inmortaliza a un género que en la Cuba de hoy decide por una realidad. Eso es Vientres de la Vida 1, su más reciente muestra personal que acoge el Ateneo del Teatro Tomás Terry. Ocho piezas a partir de 2019 en adelante. O sea, son 2019, hay piezas del 2019, 2020, 21, 22, incluso, en plena pandemia. O sea, hay obras emplazadas, por ejemplo, la obra que está afuera, que es la que da inicio a la exposición, fue emplazada en la exposición Renacer, en el cementerio Tomás Azea, en pleno acogido de la pandemia, un tanto para, por así decirlo, tener en cuenta todos los momentos por los que estábamos pasando, que es más bien una acción performática, también está emplazada parte de esa obra. Con la técnica collage, la expo que resume el trabajo del artista, combate por la identidad de la mujer, idea que en el diseño del arte nice se hace latente con sus colores, temas y visión de lo contemporáneo. Lisette Pérez Castro, que ya se prepara para su próxima muestra, continúa en el empeño de situar a las féminas en ese lugar que, desde el arte, se muestran como un milagro de la vida. Juniel González Hernández, Nodisur.